El Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador Este cuarto módulo tiene como título El Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador. Antes mencionaba que hay problemas de interpretación, y problemas que se traducen luego en la dificultad para aplicar las disposiciones legales. Primero porque hay un deber de acatar las disposiciones y ese deber se transforma en la posibilidad de que se cometa un delito y que se tenga que sancionar como tal, o que se cometa una falta administrativa y tenga que sancionarse como tal. El problema de interpretación se plantea por qué rama del derecho tiene que intervenir o a qué rama del derecho corresponde la tensión del conflicto que se ha suscitado. Sobre todo porque las sanciones son distintas. Cuando interviene el derecho administrativo, las sanciones son de tipo, sobre todo, de sanciones que están en torno de la eventual clausura de un establecimiento que puede contaminar o, en su caso, de la aplicación de multas. Entonces, si parte la idea del decreto, la resolución o la ley de tipo administrativo, tiene que intervenir el poder de tal carácter, que es parte del poder ejecutivo. Si la sanción es penal, tiene que intervenir el juez penal y aplicar eventualmente la ley penal. La cuestión más acuciante, y todavía no resuelta, porque no es posible resolverlo genéricamente, es si es penal o administrativo, penal, administrativo o sancionador, el conflicto, porque obviamente los jueces son distintos. En mi criterio, para distinguir si un conflicto es penal o administrativo, la idea tiene que ser, ¿cuál es la sanción? La sanción penal por excelencia es la pena privativa de libertad. Si la sanción encierra la pena privativa de libertad, es indudablemente una cuestión penal y tiene que intervenir el juez penal. Si la sanción es de otro carácter, puede ser multa, como dije, o puede ser inhabilitación, la sanción es administrativa. Y esto tiene que resolverse sin duda, porque fíjense que no está en juego solamente la sanción, propiamente dicha, la aplicación de la sanción, si no está en juego, ¿qué poder interviene? La sanción administrativa es el poder ejecutivo, la sanción penal es el poder judicial. Quiere decir que esto se trata de un conflicto bastante complejo y el Estado, a veces, si no entiende perfectamente esto, se excede en sus funciones el poder ejecutivo en perjuicio del otro poder, del otro poder y en perjuicio de los ciudadanos en general.